La tauromaquia es historia aptoria perenne. En Francia existe un ejemplo milenario, su coliseo, un monumento construido por los romanos allá por el año 27 a.C. Cuéntale. El coso está custodiado por una estatua de Nimeño II, hijo pródigo de la localidad, matador extraordinario. El recinto. El coliseo de Nini es una joya histórica e irrepetible del mundo taurino. La tauromaquia es hoy y siempre. La tauromaquia es hoy y siempre.